Gracias a la gran acogida de la primera entrega de series, hoy vamos a por la segunda parte. Segunda entrega de este tu programa, amante de las series. Empezamos. Novedades. Y en cuanto a novedades, es bueno resaltar la llegada a Netflix de Run Forever Winner, una serie que denuncia a las farmacéuticas. Run Forever Winner, de los creadores de Girl Winner, Cinderfly, John Netflix. Otra novedad en este caso, en HBO, la serie The Girl. Una serie de impecable factura, con todos los actores en estado de gracia, que describen las vicisitudes de un grupo de mujeres de izquierdas, que son buenas porque son mujeres y son de izquierdas, claro, que luchan en un mundo lleno de zombies de derechas, que son malos porque son zombies de derechas y hombres, claro. The Girl, ya en HBO.